Jalisco tiene 30 años de estancamiento en materia de políticas públicas, salud, seguridad, sanidad, economía y muchos otros temas son expuestos como problemas sin resolver y sin atacar desde la esfera de la administración pública en el segundo coloquio de invierno que organiza la red de políticas públicas de la Universidad de Guadalajara. Fue inaugurado precisamente en el Paraninfo Enrique Díaz de León por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Iscoatl Toniatiu Bravo Padilla. En este segundo coloquio, particularmente porque aborda los problemas de Jalisco y vean ustedes como desde enero, ya solamente por referir lo que va de este año, hay varios acontecimientos que nos han vuelto circularmente a hacer memoria de los problemas que enfrentamos. En la ocasión pasada habíamos dicho que teníamos cierta facilidad de estudiar los problemas de Jalisco porque desde hace como 30 años son relativamente los mismos, solamente más complejos, más complicados. La red de políticas públicas de la Universidad de Guadalajara, fundada hace dos años, está a cargo del doctor Luis F. Aguilar Villanueva, quien coordina el coloquio. La red es o debe o debe ser el lugar en que la universidad, a través de su investigación, propone respuestas a la solución de los problemas que afectan tanto a la sociedad de Jalisco como a la zona metropolitana de Guadalajara. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoa Tonatiuh Bravo Padilla, considera que por su crecimiento en la zona metropolitana de Guadalajara se ha vuelto más vulnerable y para el gobierno resulta muy difícil satisfacer sus necesidades. Ustedes saben que se alertó una preocupación respecto de la cantidad de enfermos por vías respiratorias, algunos con influenza, otros sin esa mala influenza, pero se alertó. Y una vez que nosotros analizamos los datos de la red universitaria, nos percatamos de que en realidad el problema solamente lo hay disparado en la zona metropolitana de Guadalajara, no en los centros ni en las dependencias regionales, en donde el comportamiento de estas enfermedades es relativamente normal y sigue su curso. ¿Qué condiciones hay estrictamente en la zona metropolitana para que esté ocurriendo este incremento tan importante de casos?